Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de palia. Hoy os traigo una de las fases del templo de los vendavales, así podréis ir completándolas todas para conseguir el nido de alargenta, y el paquete en cuestión es el de viento de hadas, que como veis se trata de captura de bichos. Así que antes que nada, mirad, para haceros con los más extraños, yo os recomiendo personalmente el tarro de zumbidos. Para el que no lo conozca, es una receta que se le puede comprar a Uni, y que requiere de tres bichos poco comunes, dos bombillas y dos hilos de seda. Te rastrea cualquier bicho raro durante 15 minutos, así que nos vendrá de perlas para atrapar a la bolilla que tenemos en el paquete que veremos ahora, y mirad, el cebo de miel, yo la verdad que no lo recomiendo mucho. En mi experiencia, cada vez que lo he usado ha sido bastante nefasto. Mirad, justamente os muestro aquí un ejemplo, se pone en el suelo y atrae un montón de bichos, uno está súper ilusionado, pero la verdad que lo que atrae básicamente son mariposas y chicharras. De vez en cuando te puede soltar un saltarroca ceruleo, tú dices, bueno vale, pillas un par de hilos de seda, el bichito raro, pero por regla general no suele atraer nada especial, sino mariposas y gris. Otra cosa muy útil es meterse aquí en ajustes, en ajustes gráficos, en la ventana de calidad de los gráficos, y bajar justamente la calidad del follaje, ¿veis? Yo lo tenía en épico antes, pero en este momento que voy a ir a la captura de bichos, lo pongo bajo porque entonces son mucho más fáciles de ver en el terreno. No tendréis tanta hierba crecida, entonces se va a poder ver con mucha más facilidad. Y comenzamos con el paquete de viento de hadas. Lo primero que nos piden es una libérula joyalada, que le cambiaron el nombre, me parece que antes se llamaba alajada, pero bueno. ¿Y qué ocurre con este bicho? Pues que es de categoría épica, la más alta del juego hasta ahora, así que empezamos fuerte, y para capturarla tendremos que irnos a bajar. Mirá, las minas de Pavel, aquí estamos, y es la única zona donde se puede atrapar. Ahí, esta zona alta de las minas, es aquí donde puede estar, durante todo el día. Eso sí, punto positivo, da igual la hora, pero solamente ahí. Aquí no necesitamos ningún rastreador, simplemente tenemos que estar en esa zona, yendo y viniendo hasta que aparezca. Pero ya os digo, es de categoría épica, así que tened mucha paciencia. Y bueno, aquí estoy yo, como veis están apareciendo los árboles, porque los había atalado todos para ver mejor incluso, y estaba yendo y viniendo. Y mirad, aquí la tengo. No estaba grabando cuando la capturé, pero bueno, aquí salió. Y ya os digo, es de física pareja porque es épica, así que hay que armarse de paciencia. Pero bueno, ya os digo, no hay pérdida, es en las minas de Pavel y en ningún otro sitio. Me voy a mi casa, para mostraros un poquito la apariencia que tiene, mirad, es esta. Cuatro alas, claritas, y bueno, así se ve. Esta es la siguiente, la que nos toca ahora, la polilla, aprovecho para mostrarosla. Y aquí estamos de nuevo, paquete de viento de hadas. Lo siguiente que nos piden es la polilla de velo fino. Se captura en Kilima y es de categoría rara. Así que bueno, no va a costar tanto como la libélula, que es épica, pero aún así hay que estar preparado. Y esta polilla se atrapa durante la tarde y la noche. Recordemos que en el juego comienza la tarde a las 6 pm y la noche termina a las 3 am. Así que desde las 6 de la tarde hasta las 3 de la madrugada puede apareceros. Aquí estamos en el mapa y toda esta zona aquí al sur de la granja de Badru y el jardín del recuerdo. Todo por aquí puede aparecer. Por aquí también. De camino a los bancos susurrantes. Y por esta zona, la verdad que está prácticamente por todo Kilima, menos por los campos espejo, básicamente. Y el templo de este magi. Yo utilicé un tarro de zumbido para localizarla con facilidad. Como veis, arriba en la brújula te indica con el símbolo de una mariposa dónde está el bicho raro y a cuánta distancia. Veis, aquí la encuentro con facilidad. La verdad que se agradece. Si tenéis que atrapar así algún bicho raro, os recomiendo el tarro. Para quitároslo de encima cuanto antes y no estéis como locos buscándola. Porque aunque sea raro, ya os digo. Puede ser que haya muy pocos y si los captura otro jugador, pues ni la veis. Pero de esta manera podéis ser rápidos y atraparla con facilidad. Y el siguiente bicho de la lista es la abeja de gloria dorada. También se atrapa en kilima durante la mañana y el día. En el juego a las 3 am comienza la mañana. Y el día se extiende hasta las 6 pm, que es cuando comienza la tarde. Así que desde las 3 am hasta las 6 pm podremos encontrarla por todo kilima. Así que directamente no os pongo ni el mapa. Pero talando árboles. Ojo al dato, tienen que ser árboles de tamaño medio o grande. Y solo tenemos un 10% de probabilidad de que aparezca. Así que si no sale y se resiste, no desaniméis. Poneros a talar como locos, que acabará apareciendo. Y aquí me apareció. La verdad que tuve suerte. Había talado apenas 5 o 6 árboles. Mirad donde estoy. Justo enfrente de la casa de Zeke. Aquí ya os digo. Realmente el lugar no importa. Es simplemente poneros a talar hasta que aparezca. Y el siguiente de la lista es la mariposa de punta arcoiris. También es de categoría épica. Así que nuevamente paciencia para atraparla. Si no la tenéis todavía. Y para atraparla nos vamos al sur de Bajari. ¿Veis? Toda esta zona aquí montañosa. Las ruinas ventosas. Y la cala del explorador. Son las únicas 3 zonas donde no aparece. ¿De acuerdo? Así que para buscar la mariposa en el sur. Tenemos que ir justamente todo lo contrario. Por los riscos. Las llanuras. Las minas de Pavel. En la zona alta. Este caminito. Hasta el faro. Toda esta zona. Es donde pueda aparecer nuestra vida. Y lo hará durante la mañana y el día. Así que. Nuevamente. Desde las 3 am. Hasta las 6 pm. Os dejo aquí el vídeo donde la capturé. Es de color blanco. Resulta muy vistosa la verdad. Mariposa de punta arcoiris. He de decir que yo la tenía. Porque la atrapé hace tiempo. Y ya os digo. Es difícil que aparezca. Así que. Armados de valor. Preparaos. Y buscarla. Porque terminará apareciendo. Así que ahora me dirijo al templo. Para entregar todos los bichos. Y completar la fase. Ahí está. Y nos dan de regalo. Un cebo de miel. Y tres tarros de zumbido. Y ya está. Tampoco es que sea. Una recompensa. Espectacular. Pero bueno. Hay que completar la fase. Y buscando los bichos. A las horas. Y lugares que os dije. Los terminaréis encontrando. Si te ha gustado. Dale like. Para apoyar mi contenido. Y compártelo. Si crees. Que pueda ayudarle. A algún amigo. Me despido aquí. Mucha suerte. Y nos vemos. En el próximo vídeo. Hasta luego. Chau. 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 Chau.